El que fue mi mejor colega sin decirme nada se fue Tan solo una frase, ya no aguanto esto no puede ser Y por no escucharle nos quedamos sin él Se puede la paz de la tierra para nunca más volver Ahora se ha marchado, ahora tiene que volver Él es la respuesta, es el amanecer Díselo a la gente que se entere de una vez Que por nuestra culpa se fue Se fue, se fue, se fue para no volver Se fue, se fue, se fue para no volver El que fue mi mejor colega sin decirme nada se fue Tan solo una frase, ya no aguanto esto no puede ser Y por no escucharle nos quedamos sin él Se fue la paz de la tierra para nunca más volver Ahora se ha marchado, ahora tiene que volver Él es la respuesta, es el amanecer Díselo a la gente que se entere de una vez Que por nuestra culpa se fue Se fue, se fue, se fue para no volver Se fue, se fue, se fue para no volver Se fue, se fue para no volver Se fue, se fue para no volver ¡Vamos! 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 ¡Vamos!